Buenas tardes Buenas noches Pan Caliente 503 le da la bienvenida a un nuevo video Este día vamos a hacer viejitas Para esto vamos a ocupar 3 libras de harina suave Es bastante lo que voy a hacer porque voy a sacar otra figura de pan Vamos a sacar negritas también Y vamos a ocupar 3 libras de miga de pan La miga de pan es del pan que le sobró y esto no pudo vender en el día Lo va guardando y 3-4 días después que ya está duro Lo puede llevar al molino o lo puede moler con un rodillo Es esta la miga de pan Son 3 libras, ya las tengo aquí pesadas Como siempre le vamos a hacer un hoyo a la harina A todo esto como la miga de pan ya tiene azúcar Solamente le vamos a poner 1 libra de azúcar para toda la cantidad Que son 6 libras en total 3 de harina suave y 3 de miga de pan Le vamos a poner una cucharada de sal Le hemos puesto 2 cucharadas de polvo de hornear Y le vamos a agregar 4 onzas de cocoa amarga Para que la galleta que vamos a sacar de esta miga de pan nos quede porosita Le vamos a poner 2 libras y media de manteca Y le vamos a probar con medio litro de agua Le agregamos una parte de agua Y empezamos a revolver con la manteca Para incorporar los ingredientes Como siempre quiero decirles Este pan es porque me lo han pedido un suscriptor Se llama Mauricio Mariona Él se encuentra en Panamá Y nos ha pedido que le hagamos viejitas De esta masa vamos a sacar las viejitas Y saben por qué razón se llaman viejitas Se llaman viejitas porque se le agrega miga de pan Y el pan que nos está sobrando Porque en la panadería no se puede perder nada Si es pan francés el que nos sobra Hacemos budín Y si es pan dulce el que nos va sobrando Hacemos viejitas También quiero mandar un saludo A Vanessa López Que nos ha pedido que le hagamos relámpago Y también a otro suscriptor A Larisa Iraeta Gracias por ver nuestros videos Estamos pendientes con un pan que nos han pedido Que se llama Mapa Muy pronto voy a complacer todos sus pedidos Aquí vemos que la masa Ya está lista Nos hace falta la masa que va a llevar de base Esta nada más es la que lleva en medio Aquí ya la tenemos lista Ahora que ya terminamos la masa Que es la base Que va a llevar por dentro La viejita La reservamos a un lado de la mesa Y vamos a preparar la masa Que va a llevar encima Vamos a hacer para esto 5 libras Se preguntarán que para qué estoy haciendo tanto Estoy haciendo tanto porque tengo un encargo Y aquí mismo la voy a sacar No sé si se acuerdan ustedes De que ya hicimos una masa Que se llama enrejado De esa misma masa de enrejado Vamos a sacar para cubrir las viejitas Para esto vamos a ocupar 5 libras de harina suave 1 libra de azúcar Media cucharada de sal A esta le vamos a poner color amarillo huevo Le vamos a poner un cuarto de cucharadita Le vamos a poner 2 libras y media de manteca Medio litro de agua Y le vamos a agregar 2 cucharadas de polvo de hornear 1 2 Ahora empezamos Vamos a agregar la mitad de agua Y empezamos a revolver la manteca Aquí ya le agregamos toda el agua Y empezamos a incorporar la harina Lleva bastante manteca Porque queremos que nos quede porosa Porosa la masa Aquí vemos la masa ya terminada Ya tenemos las dos masas listas En este momento Vamos a preparar para cortar la masa Amarilla Esta es para hacerle Lo que va a llevar encima La viejita Vamos a cortarla con la mano Si ustedes pudieran conseguir una báscula En que fuera empezando la cantidad de masa Para que les queden los panes del mismo tamaño Yo empiezo a cortar Yo ya tengo la medida En la mano Por el tipo de pan que vendo Entonces empiezo a cortarlo y a formar El corte Cada una de estas bolitas Significa un pan En este momento Vamos a estirar la masa Donde va a ir La masa de miga de pan O Ya tenemos estirado el pan y ahora vamos a cortar para ponerle en medio y calculamos con los dedos y empezamos a ponerle en medio. Este es el característico de la viejita. Ustedes me podrán decir, el que ya ha hecho pan, que las viejitas se hacen de otra manera. Hay mil formas de hacer las cosas y yo les estoy enseñando una de tantas, porque de la panadería jamás se deja de aprender. Siempre hay algo nuevo y siempre hay algo nuevo que la gente está inventando. Ahora que ya tenemos la masa de en medio y lo que va a llevar a la orilla, cruzamos las masas y hacemos la figura de la viejita, la figura característica y la ponemos en la lata. Cruzamos la masa y le damos forma a la viejita. Como les explicaba, ya hicimos la viejita. Hoy vamos a hacer negrita de la masa de miga de pan que nos ha sobrado. Hacemos una bolita en la mano y con los dedos gordos empezamos a hacerle así y nos pasamos de los dos lados. Es para darle la forma de una almendra y la ponemos en la azúcar y la ponemos en la lata. Hacemos un hoyo que ahí va a llevar piloncillo o atado de dulce para nosotros los salvadoreños. Lo vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. Fíjense bien, siempre giramos aquí con los dedos gordos y lo cambiamos y lo volvemos a poner. Es a tratar de hacer una almendra. Por eso, muchas veces a esto también le dicen almendradas, porque parecen almendras. Bueno, quiero decirles que ya terminamos. Ya sacamos el pan del horno. Logramos hacer negritas, enrejados. Hicimos las viejitas. Y sobre todo, si el video les ha gustado, no olviden suscribirse. Denle like y sobre todo, denle a la campanita para que le caigan las notificaciones cada vez que subimos un video. ¡Hasta la próxima!